¿Cómo están? Mucho gusto en saludarlos. Mi nombre es Laura Enríquez y yo soy comisionada del Instituto de Transparencia y Confección de Datos Personales de la Ciudad de México. Nos conocen como Info de la Ciudad de México, una institución que lo que busca es estrechar alianzas, alianzas con actores estratégicos y con entes públicos de esta gran capital para poder exponenciar el mensaje que queremos hacer llegar. Y el mensaje que queremos hacer llegar es que tenemos que cuidar y tenemos que respetar los derechos humanos de todas las personas, particularmente las y los capitalinos. Y estos derechos en particular que tutelamos en los organismos garantes en este Info de la Ciudad de México es el de acceso a la información y de protección de datos personales. Lo que queremos es divulgar ese mensaje, socializar lo que las personas conozcan que tienen estos derechos, cómo se ejercen sus derechos y en caso de que los sientan vulnerados, ante qué instituciones pueden acudir para denunciar. Justo somos nosotros, el Info de la Ciudad de México, a los que pueden denunciar. Y bueno, en esta alianza lo importante de estrechar lazos, por ejemplo, con instituciones como Procine, es que hacemos llegar el mensaje de una manera más rápida, más sencilla. Alianzas interinstitucionales potencian lo que nosotros hacemos y es por el beneficio de las personas. Y bueno, pues los invitamos a que sigan colaborando con nosotros, a que sigamos estrechando alianzas y que sigamos construyendo juntos y juntos una ciudad de derechos, la ciudad de derechos que queremos.